Por no querer perdonarte Me está matando el dolor Y aunque mi rostro sonría Estoy llorando de amor Estoy llorando de amor Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Yo represento la playa Y tú la zona del mar Vienes a mí, me acaricias Me besas, luego te vas Me besas, luego te vas Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Tú me enseñaste a querer También me enseñaste a amar También me enseñaste a amar Del tiempo estoy aprendiendo El consuelo de olvidar El consuelo de olvidar Llora, llora corazón Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Llorar por una mujer Llorar por una mujer